Tú me decías, tú me insistías, tú me decías que te iba a volver, pero que yo creía que me había amado y que yo estaba para estar bien. Fueron más de mil noches, muchos retoches, vamos a ver tanto que me manda a verte volver. Feliz noche, que vivimos de día, perdiendo el mundo, lo siento en su vida. Feliz noche, que vivimos de día, perdiendo el mundo, lo siento en su vida, perdiendo el mundo. Tú me decías, 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 tu me decías, tú me decías. Pero maldito, te cuyo, si quieres iré, I'm sorry, puedo ser que buscas. Me hubiera encantado que, conmigo te loca, tu necesidad de prohibir.